El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha valorado el comportamiento que tuvo la población de Ceuta ante la entrada masiva del pasado mayo, cuando miles de personas accedieron a la ciudad ante la anulación del control de fronteras que ejerció Marruecos. Escrivá, con su presencia, ha vuelto a significar el compromiso absoluto que se tiene con Ceuta, algo que queda reflejado en más que palabras, puesto que para el mes de junio se espera disponer ya del plan estratégico que marcará las líneas de actuación en la que se tiene que implicar el Estado. El plan estratégico para Ceuta es una gran oportunidad, además acompañado por los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. La ciudad tiene oportunidades grandes de aprovechar esos fondos. Los dos millones y pico de euros de este programa salen de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero hay muchos otros ámbitos en los cuales, a lo largo de los próximos meses, incluso años, la ciudad puede diseñar proyectos que refuercen esa transformación tan necesaria para que su futuro sea un futuro brillante y que siempre perciba, que es lo que yo creo que es importante y de nuevo quiero enfatizar, que es lo que se visualiza en parte como presente aquí, es el apoyo absoluto y el compromiso del Estado español, del gobierno, pero del Estado, de la administración del Estado en toda su extensión. En un momento en el que estamos en un mundo de bulos, de insuflar miedos injustificados, lo que hay que responder ante ellos es con hechos, con actuaciones y con compromisos que desmientan todas esas desinformaciones a las que, desgraciadamente, se intenta crear inquietud. En declaraciones a los periodistas, Escriba se ha referido al convenio suscrito con el Área de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma por valor de dos millones para atender a las familias más vulnerables. Este convenio tiene por objeto instrumentar esa ayuda económica. Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha mostrado su satisfacción por la visita del ministro Escriba, recalcando el apoyo obtenido siempre por el Gobierno de la Nación, puesto más que nunca de manifiesto en la pasada crisis de mayo, algo que terminó siendo un caso de emergencia y crucial para la historia de la ciudad. Vivas ha recordado que aquello desbordó todo, ya ha puesto por vez primera cifras a las consecuencias actuales de todo aquello. Según el presidente de la ciudad, el 98% de los adultos marroquíes ya ha salido de Ceuta. En el caso de los menores, teniendo en cuenta que entraron unos 1.100 en mayo, permanece en nuestra ciudad un 30%. Lo que se puso de manifiesto en ese momento fue, además, la defensa de la españolidad, que quedó completamente garantizada, así como ese sentimiento compartido que no entiende de credo ni de raza. El año más difícil de nuestra historia reciente también es el año en donde estamos vislumbrando mayores oportunidades de cara al futuro de Ceuta, porque las claves de ese futuro han quedado confirmadas a lo largo de este mismo periodo. Gracias. 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 Gracias.